Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Solo tienes que colocarle cinco gotitas todos los días en su comida, pero ni una más. Y esta es la mitad de tu pago. La otra mitad te la doy cuando acabes tu chamba. Se van a arrepentir de haberse metido con Vicente García. Buenas tardes. Por favor, David, siéntate, tengo que hablar contigo. Gracias. No le niego que me sorprende encontrar a mi jefe y a usted juntos. La verdad, no sabía que se conocieran. David, yo soy el dueño del diario mexicano. Y he estado siguiendo a detalle el trabajo que has estado haciendo en las publicaciones de mi diario. Ah, caray. ¿Y por qué no me dijo antes? El conde no quiere ser relacionado con el periódico. Así es. Y quiero proponerte una encomienda especial. Soy todo ellos. Los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar son de gran interés público. Pero nos ha llegado al diario nueva información sobre tu abuelo. Sí, aunque no se ha comprobado que dicha información sea cierta. Y está verificada. Es correcto. Lo que se dice, desmiente lo que se publicó en tu primer artículo. Por supuesto que no quiero enfrentarte con tu padre. Pero como periodista, si quieres llegar al fondo y encontrar la verdad, tienes la oportunidad si es que sigues esta información. No, no, no entiendo por qué el conde decidió retirarse de la construcción. En efecto, el conde ha decidido retirar su participación del complejo hotelero. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo malo? ¿Por qué no vino él personalmente a decírmelo? Le ofrece una disculpa. Por el momento está ocupado en otros asuntos. Y, como dice este contrato, usted deberá regresar el 70% de la inversión. Si te gusta, yo me quedo aquí esperando en lo que usted hace, los arreglos, para que me entregue el defectivo. ¿Y cómo están Dolores y Teresita? ¿Todo bien? Mi marido, chica, que ahora todo el tiempo me quiere estar vigilando. Mira, ese chao, al empleado de él, siguiéndome otra vez. Bueno, a lo mejor lo hace para cuidarla. ¿Es para cuidarme de qué? Hazme, hazme el favor, chica. Vicente lo que pasa es que es un hombre celosísimo. Él lo que quiere es controlarme. Eso es lo que quiere, controlarme la vida. ¿Tú sabías que yo iba a filmar aquí una película que se iba a hacer en San Jacinto, con una actriz de talla internacional? ¿Tú lo sabías? No. Bueno, pues sí. No iba a ser. Y cuando Vicente se enteró, se puso todo furioso y hasta me amenazó. Ay, Dios mío. ¿Y ella es igual de celosa con las niñas? No, las niñas son su única debilidad. Además, Vicente ahora está feliz, porque Dolores tiene un pretendiente que, claro, es un hombre rico, es un marqué. ¿Cómo no va a estar feliz? Pero que nadie más se le acerque a las niñas, porque te digo yo que Vicente es capaz de matarlo. No me metas. ¿Esta me? Sí, sí, sí. ¿Te importa que me tome un descansito? Ay, sí. Es que ya me duele todo. Perdón, perdóname. Es que estaba tan concentrada haciendo esto que se me fue la noción del tiempo, perdón. Ay, qué bonito lo que haces. Cómo quisiera tener tu talento para plasmar así la belleza. Sabes que yo creo que la belleza está en todo. Y yo solo trato de plasmar con mis pinceles un poco de lo que veo, pero en el mundo real creo que todo es más lindo. Pues sí, tal vez. Pero es tu mirada la que la encuentra y nos la enseña a todos así. Me encanta verte así, feliz. Tan contenta pareces otra. Sí, sí, he empezado a sentirme contenta. No sé, quizá ya es por la historia de amor que está viviendo mi hija. O por la que estamos viviendo nosotras. ¿Sabes qué? Siento como algo nuevo dentro de mí, algo que estaba dormido. Y creo que es la esperanza. La esperanza de ser feliz. Pero si todo iba bien, señor Conde. Yo estaba feliz de ser su socio. Lo que no entiendo es por qué así, Sintonizón, cambió de opinión. Debe comprender que mi cadena de hoteles en Europa tiene estándares muy altos, Vicente. Y discúlpeme que se lo diga, pero no puedo incluir en ella hoteles que no están a la altura. Ay, 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 discúlpeme, pero mis hoteles son los mejores de todo el país. Los más lujosos, los más caros. Lo entiendo. Aún así, pues, no. Sus hoteles no cumplen con las exigencias de huéspedes refinados. Pues no entiendo, señor Conde, si he hecho todos los cambios que usted me pidió. Revisé con detalle el informe de los arquitectos. El mármol que está poniendo, por ejemplo, no es de la mejor calidad. Los cristales, los tapetes, los candelabros. Por Dios. Bueno, es que... Todo está muy lejos de tener la calidad que tienen mis hoteles. Pues es que... Era carisísimo. Digo, me estaba saliendo un ojo de la cara. Pero eso sí, todo lo que conseguimos es casi, casi, casi igual. Es más, nadie lo va a notar. Si yo me di cuenta, mis amigos también lo harán. Es evidente... Que todos son malas imitaciones. Mire, señor Conde, con todo respeto, pero pues... Los huéspedes que vienen de San Jacinto, pues, son los ricos de la región. Ellos... Ellos no van a distinguir la diferencia entre un mármol de Carrara, uno de Qué Caro y uno de Querétaro. Lo siento, Vicente, pero en el contrato que firmamos está estipulado que de no cumplir las condiciones, en ese momento, retiro la inversión. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ya, ya entendí, o sea... Tengo que soltar más lana para que las cosas queden como se adquieren, ¿no? Estamos de acuerdo. Guillermo, pídele por favor al abogado que redacte un nuevo contrato, con todas estas condiciones de las que estamos hablando para esta sociedad. No tiene inconveniente, ¿verdad? No, pues... Pues ya qué. Gracias. Gracias. Perdona que haya llegado sin avisar. No hay ningún problema. Solo que me sorprendí que quieres venir a verme. Pensé que te molestaba mi presencia. Mariana, sé que me pasé contigo la última vez, pero es que se me salió lo flamenca por defender al conde y vine a disculparme contigo. Está bien, Cayetana, no hay ningún problema. Yo también entiendo que si estás enamorada del conde, pues no debe ser fácil para ti ver a otras mujeres cerca de él. Pero puedes estar tranquila conmigo. Soy una mujer casada. Lo sé. Me alegro mucho por ti. El conde es un hombre extraordinario. Lo es. Desde que lo conocí hace algunos años me enamoré como loca de él. Cuando me dijo que se vendría a México yo sentí que me moría. Por eso acepté hacer la película aquí para no separarme de él y terminar de conquistarlo. ¿Te confieso algo? Creo que estoy a punto de lograrlo. Dime que no robaste un banco. ¿Para nada? Este dinero es parte de la cantidad que recibí por la venta de una de mis propiedades que el conde me ayudó a vender en Europa. No, pues se nota que eres una persona con buena estrella, socio. Ahora imagínate cuando tengas la totalidad de mi herencia, Antonio. Ah, entonces. Ahí me gusta hacer negocios contigo, Márquez. Por cierto, estoy adelantando eso del personal de lo que hablamos y te quiero presentar a alguien. Pásale. Pasa. Te presento al Marqués Francisco de Mendoza. ¿Cómo te llamas? Yitzil. ¿Por qué tener vergüenza? Eres una mujer hermosa. Al contrario. ¿De dónde eres? De Valle Perdido, cerca de Oaxaca. ¿Y ya sabes de qué va el trabajo? Atender a los clientes con las bebidas. Mis lágrimas, un rubí que jamás verás. Es perfecta. Te lo dije. Ya te puedes retirar. Eres un ladrón que no sabe robar. Por favor, no me dejes. Esa mujer no te conviene. Te va a destrozar el corazón. Por favor. Por favor. Por favor, Manuel. ¡Corte! Muy bien, señores. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Te gustó? Claro. Muy bien, como siempre. Estoy feliz, ¿sabes? Va a ser la mejor película que he hecho en mi vida y todo gracias a ti, Joaquín de Montenegro. Eres tú la que trae felicidad. Se nota tu talento. Qué mentiroso. No tendría por qué mentirte. Pues hace mucho tiempo que ya existía la voluntad y la ley de don Leopoldo Villarreal. Aquí, alrededor, nadie lo quería, le tenía miedo. Hasta los hacendados le tenían miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía? Ay, ¿cómo? ¿Por qué, Jaubert? A nosotros los campesinos nos ponía a trabajar de sol a sol, sin descanso. Pero nada más veía que alguien se agachaba a descansar. Inmediatamente le llamaban al capataz. Los hacía que se pararan a puro cuerazo. ¿Los golpeaban? A cada rato. Pero lo peor era cuando se perdía algo de la bodega. Aunque sea cualquier cosita, hombre. Se los llevaban allá, hasta un hoyo seco. No les daba comida, no les daban agua. Los dejaban días y días. Y ya, puro fuetazo, puro fuetazo, puro fuetazo. Hasta que se desmayaba. ¿Y por lo menos les pagaba bien? Nos pagaban una miseria. Y teníamos que comprar a fuerzas. En la tienda de la hacienda. Nos dejaban nada. Muy pobres, no teníamos nada, pues. Los niños y las mujeres también tenían que trabajar. Y más, para comer. ¿Y por qué se quedaban con él? Pues, porque ninguno de los hacendados nos iba a contratar. Le tenían miedo, pues. No querían meterse en problemas. Mire. Don Leopoldo me hizo esto. No está bueno hablar de un muerto, pero a don Leopoldo no lo va a perdonar Dios. ¿Y a su hijo Gerardo lo conoció? Ahí venía de vez en cuando a los cultivos, pero, pues, era igual de altanero que su papá. No está bueno hablar de un muerto. 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 Gracias por ver el video.